¡Sútile! Hoy nomás Puro sabor El besito que me dice Qué bonito resas mi alma Qué bonito besas tú Si despierto en la mañana Dame la piel de tu boca Dame la piel de tus rosas Quiero ser dueño y señor De esas tan hermosas cosas ¡Oh sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡La constancia! ¡Muéle, muéle, compadre! ¡Sabroso! Mi mirada se ha clavado En el fondo de mi alma No sé si pueda vivir Sin la luz de tu mirada Dame la piel de tu boca Dame la piel de tus rosas Quiero ser dueño y señor De esas tan hermosas cosas ¡Tú, tú, 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 premita! El besito que me dice, qué bonito besas mi alma, qué bonito besas tú, si despierto en la mañana. Dame la miel de tu boca, dame la miel de tus rosas, quiero ser dueña y señor de esas tan hermosas cosas. Tu mirada se ha clavado, en el fondo de mi alma, no sé si puedo vivir sin la luz de tu mirada. Dame la miel de tu boca, dame la miel de tus rosas, quiero ser dueña y señor de esas tan hermosas cosas. Dame la miel de tu boca, dame la miel de tus rosas, quiero ser dueña y señor de esas tan hermosas cosas.